En este vídeo vamos a hablar acerca de los eventos y delegados en Visual Basic de 2005. Bien, en ocasiones cuando estamos realizando un programa, pues queremos, por ejemplo, que una clase nos notifique cuando se produce un cierto cambio. Bien, yo tengo creada aquí una clase que se llama Empleados. La podéis ver aquí, lo único que tiene, vamos a empezar desde el principio, es un constructor que toma como parámetros nombre, apellidos y edad. Y lo que hace es establecer estos valores en los campos privados, nombre, apellidos y edad, como veis aquí. Además, pues para cada uno de esos campos tengo una propiedad para manejarla, que es nombre, apellidos y edad. ¿De acuerdo? En la que bien devuelvo el valor o bien establezco el valor. Bien, vosotros os podéis imaginar que, por ejemplo, cuando alguien modifique, pues por ejemplo, el nombre de esta clase Empleados, pues podríamos necesitar que la clase nos avisara de que los datos de ese empleado se han cambiado. Bien, esto se realiza mediante lo que se conoce como eventos. Bien, la realización de eventos en Visual Basic 2005 es realmente fácil. Bien, para ello lo único que tenemos que hacer, pues es primeramente declarar un evento. Esto se realiza mediante la instrucción event y, pues seguidamente decimos, pues el nombre que le queremos dar a los eventos. Por ejemplo, datos cambiados. Bien, podemos hacer que tome valores, pero en principio lo vamos a dejar así, sin que tome ningún parámetro este evento. Bien, nosotros podríamos, por ejemplo, soltar este evento cuando alguien cambia, por ejemplo, la propiedad nombre de este objeto empleado. Bien, lo que hacemos entonces es incluir la instrucción que hay, para decirle que lance un evento y fijaros que, pues la intervisión es de Visual Basic 2005. Nos mostraría los eventos que tenemos disponibles para lanzar. En este caso solo tenemos uno y decimos, pues datos cambiados. Bien, lo mismo podríamos hacer cuando se modifiquen, pues apellidos o edad. Bien, ahora yo, pues, por ejemplo, en el método main, yo podría, pues definir una clase empleados y querer manejar ese evento. Es decir, cuando esa clase me suelte el evento de que se han cambiado los datos, pues manejarlos, por ejemplo, para decir, pues que algo ha pasado. Bien, si yo hago uso de withEvents, Fijaros que lo único que estoy diciendo es, pues que antes de declarar una variable de un tipo le estoy diciendo que va a tener eventos, que es con eventos. Por ejemplo, emp as empleados, que es la clase que tengo definida. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que acabo de hacer es definir la variable de tipo empleados y le estoy diciendo que permita que tenga eventos. Bien, si os fijáis, me voy a este desplegable que tengo aquí, donde tengo las variables y los tipos definidos en módulo 1, tengo un tipo que es emp, ¿no? Que es el que acabo de describir. Bien, si entonces lo marco, me voy a la parte de declaraciones, fijaros que, pues, él ha comprendido que esa variable de tipo empleados, pues tiene un evento, datos cambiados, que nosotros podemos manejar. Hacemos clic en él, y fijaros que nos ha creado un nuevo sub, le ha dado el nombre emp, datos cambiados, esto es nomenclatura, siempre lo que hace es, pues, poner el nombre que le damos a la variable, un guión bajo, y el nombre del evento que vamos a manejar. Bien, aquí le está diciendo, pues, Handlers maneja el evento de emp, datos cambiados. Bien, y aquí podríamos, pues, poner el código, por ejemplo, console.grosline, los datos han sido cambiados. Bien, y con esto ya, lo que conseguimos es que cuando yo use esta variable de tipo empleados, y por ejemplo le cambio el nombre, es decir, si yo hago emp.nombre igual a algo, pues, en el momento en que yo cambio este nombre, pues, la clase soltaría el evento datos cambiados, que sería manejado por este manejador, valga la redundancia, y me sacaría por pantalla, por ejemplo, los datos han sido cambiados. Bien, en los siguientes vídeos seguiremos hablando más acerca de eventos y delegados, y bueno, haremos unas pruebas para que veáis cómo funciona esto realmente. Gracias.